¡Vamos, Pepe! ¡Pepe! Me siento moni argento diciendo, Pepe... Puedes dejar tu caballo cuando quieras. ¿Lo dejo atado? Puedes dejarlo atado, puedes dejarlo suelto, eso va en la elección de cada uno. Bueno, Pepe, tengo que serte sincera. La cuestión es matar o morir. Dos fichas, hoy se define. Arrancá cuando quieras. Te quedan dos fichitas, la verde y la roja de abajo. Un día realmente pasa cada uno. Una mano sola con las dos. Una mano sola. Te voy a decir algo, Andy. Si Pepe logra sacar la ficha, hay más en juego. La tengo complicada, sí. Ahí se libera una fila. Ahí tenés chance. Tenés que dejarlo sacado vos primero. Ojo, Pepe. Ojo, Pepe. Le tengo fe, ¿eh? Vamos, Pepe. Es como la contrarreloj. ¿Tengo que terminar hoy? Ay, ay, ay. Tomate tu tiempo, Pepe. Ahí, concentrado como si está por la gran la contrarreloj. Muy bien, ¿eh? Mucha sutileza. Va despacio. Muy bien. Manejando los tiempos. Lato, chico, piñón grande está. Sí, señor. Un vuelo a puro pedal. Abajo la banquina. Pepe, Pepe. Y no le doble. Sí, da nomás. No. Mirá la muestra, la muestra. Notable. Notable. Grande Pepe. Métale, métale, Pepe. Pepito. Muy bien, vaya a su lugar que te voy a preguntar, Pepe. Está todo cronometrado en este juego. Si tuviera un millón de dólares, Pepe, ojalá nos pase. ¿Qué es lo primero que harías? No estar acá, yo con un millón de dólares, no te voy a volar. Complete la frase. Si tuviera un millón de dólares, lo primero que haría es... Lo que se puede contar hasta ahora. Seguro que cantidad de amigos tendría. Ah, sí. Eso es verdad. Ahí se te empieza a acercar la gente. Eso es verdad, Pepe. Pero algo que comprarías, un sueño, un viaje, algo, un pendiente. Un club de ciclismo. Sí, tal vez un viaje al Tour de Francia. ¿A dónde? A ver el Tour de Francia. A ver el Tour de Francia, por ejemplo. ¿Nunca lo viste? No, es por televisión nomás. Por televisión. Qué lindo, eh. O sea que es un pendiente. Es un pendiente. O el Giro de Italia. Y ayudar a muchos ciclistas, me imagino también. Y capaz que tener un equipo de ciclismo. También es una buena idea. Nos vamos a cambiar los sombreros, Pepe. Porque este programa es muy seguro, ¿viste? Y tenemos que tomar todas las precauciones del caso. Las fichas son pesadas. Bueno, voy. Este no me entra, me queda chico. Vamos a ponerle. Gracias, Valeria. Cuidado, Andi Vila. ¡Qué bien! Cuidado, Andi Vila. No, no puedo creer. No, es una gran jugada. No, no, en serio. El Andy de los milagros. Ay, Dios mío. ¿En serio que la saca? No lo puedo creer. Cuidado, Andi Vila. La tenía fichada mal. Cuidado, cuidado. Mirá la concentración. ¡Qué bien, Andi Vila! Te merece un aplauso porque es una gran jugada. Más allá que no queremos que gane, es una gran jugada. Bueno, ¿qué tal? Hola, Fablet. Llegó Fablet, chicos. Cuando quieras, Pepe. Te libero esta fila. Más cómodo este, Pepe. No sé. Probamos. Tenemos varios tallos. Acá está el de Eduardo Rivas. Seguro que me quedan todos chicos. Tenemos varios. Es por si no el del buzo. Vamos a ver. No, lo que queremos es cuidar su cabeza. Claro, obvio. Cuando era chico me decían puchero pobre. ¿Por qué? Porque era pura cabeza. Pura cabeza. Muy bien, Pepe. Te tenemos fe, ¿eh? Vamos, Pepe. Está la dos amarillas y la verde. Ya a partir de esa fila. Bien. Fue derecho. Yo le trato de explicar. Ya la tiene clara. No, no. La de al lado. La amarilla de al lado, Pepe. La amarilla de al lado. ¿Qué es? No, esa estaba buena porque le queda sin movimiento a Andi Vila. Pero dejalo jugar, Fede. Queda sin movimiento a Andi Vila si saca esa. Dejalo jugar. Categia, Pepe. Va a sacar la que pueda sacar, lo que pasa es que algunas no salen. Pepe. Bien, Pepe. Qué gran jugador. Qué gran jugador. Es Maya Oro, señores. Es Maya Oro. Para este Jenga no se cae más. Vamos, Pepe. Qué grande. Para vos, Andi Vila, que era de los... Los dos jugadores. Claro. Pepe, Pepe. Vayan pelando las chanchas. Complete la frase, Pepe. No me gusta que seas tan buen jugador. El ciclismo en mi vida es... Pasión. Pasión. Hasta el día de hoy. No tanto, pero como tengo hijos que corren, sigue siendo mi pasión. Pero era más pasión cuando estabas ahí corriendo. A arriba de la bicicleta se sienten otras sensaciones. Sí, ¿no? ¿Se extraña? No. O etapa cumplida y superada. Etapa cumplida. Ya está. Lo haría por salud, no más hoy en día. ¿Y llevas una rutina? No, no, no. ¿La salud no? La dejaste la chiva. Ya está. Totalmente. Bueno, gente, tengo una ficha. Cuidado, Andi Vila. Ahí, Andi. Sale, sale. Vos sabés que sale, ¿no? Quería la... Sale, sale. El tema es que si sale, no... Ah, no, se libera otra fila. Se libera otra fila, Andi Vila. La sacá, terminá los juegos, ¿no? La del medio, la del medio. Sabés que esta va acorralada. Sale, eh. Sale, Andi Vila. Muy bien. Bien, Andi Vila. La buena, eh. La buena, buena, eh. La buena, buena. No, no lo puedo creer. Es el premio de la cima. No, no. Bien, Andi Vila. La saca. Muy bien, Andi Vila. Ay, Dios mío. Hagan sus apuestas, gente. Se liberó otra fila. 12-0-5. Que gane el mejor PP. Yo no me muevo de acá hasta que se caiga. Esa verde, Pepe. Tenés la verde y dos rojas. Ese no podés, esa fila no podés. Esa fila no podés. No, no, la de abajo, la fila de abajo. La verde. Esa es la liberada. Esa es la liberada. La roja del medio. Tenés dos rojas y una verde. La roja del medio, Pepe. Esa, esa. Espacio. Sí, eh. No, no, no. La verde de la rada. La verde de la rada. Pepe, seguí tu intuición, por favor, Federico Paz. No, no lo puedo perder. Te pido, por favor. Fue mi ídolo, señora. Fue con la verde, Pepe. Fue mi ídolo. Fue con la verde, Pepito. Tranquilo que ahí se complica, pero sale. No la sueltes, Pepe. Decretalo, Pepe. Es un juego apasionante. No, 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 no. Es Pepe. Es Pepe. No, no, no. Por Dios. Vamos, Pepe. Miren la altura de este shinga, o sea, Eduardo. No tiene precedentes. Es el récord mundial. Ojo, 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 a triunfar. Ojo ahora, Pepe, por favor. Qué paciencia que tiene. No, no, se arrepintió, se arrepintió. Está estudiando la estrategia, dónde atacar, cuándo cortar el pelotón. Ay, ay, ay. Mirá cómo empuja para hacer equilibrio. Qué grande, Pepe. Qué grande, Pepe. Gracias a Dios por hacerme uruguayo conocer a Pepe. Qué grande. Creo que estoy en el horno como Ema. Vos podés, vos podés, Andivila, vos podés. Complete la frase, Pepe. El apoyo al ciclismo en Uruguay es... Poquísimo. Poquísimo. Hace falta mucho más, ¿no? Apoyo de empresas grandes y del gobierno también, ni hablar. Muy bien, Pepe. Necesitamos entonces las empresas grandes. A ver, hablé compañía. En el ciclismo. Pero, Andy, no hay ficha. Sí, ahí está la roja esa. Está la roja. Permiso, Pepe. Cuidado, Andy, cuidado, Ema, por favor. Dios mío, siento la presión de producción también, ¿viste? Es como que... Pero, Andy, es la última, ¿no? Es la última. Si no se cae, técnica japonesa, yo qué sé. La técnica de la curita. La roja es... Cuidado, Andivila. Mirá cómo la sacó, mirá cómo la sacó. Mirá cómo la sacó. Mirá cómo la sacó. No, 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 no. Hay que ver ahora, igual. Hay que ver ahora. Hay que ver ahora. Hay que ver ahora. Todavía no terminó la jugada. Cuidado, Ema, te pido, por favor. No cacemos la piel de la ficha antes de venderla. Ay, Pepe. Pepe. Es que este corazón latiendo me pone mal. Es Ema. Tengo ganas de salir a fumar. Ema, está nerviosa. No, no. Es Andivila, señores. Es Andivila. ¿Qué pasa ahora, Pepe? Nos quedamos sin ficha. ¿Lo puedo ayudar? Ah, no, Andi. Está. No, nos quedamos sin ficha. Empate, empate técnico. ¿Podemos liberar de acá? Empate técnico. ¿Lo puedo ayudar? ¿Podemos liberar de ahí? Liberamos esta fila para que se pueda sacar, porque si no, no puede sacar. Libero esta tercera fila, Pepe. Sorte en pila. Yo tengo una técnica. Yo le haría un empate técnico. Ya está, chico. Es como un empate técnico. Esa, esa, Pepe. Esa. Yo creo que es. Pero esto es así, es competitivo. Esta es la contra de los. Acá, se gana o se pierde. Mirá, Andi, mirá. Hay empate. Pepe, acá le doy. Pepe, Pepe, Pepe. Me traes una escalera para sacar la ficha, porque. Ay, Pepe. Pepe, Pepe, no se da por vencido, pero es loco. Qué jugador. Ojo Pepe, ojo Pepe. Qué jugador. Ojo Pepe. Qué grande Pepe. El Maya ahora. Pepe. Pepe, te toca hacer una pregunta indiscreta. Epa, epa. Verdadero o falso. Mirá, López. ¿Alguna vez me hice... No, no, chicos, no. Me hice pipí mientras corría. Sí. Verdadero o falso. No, va a parar en... Creo que es normal, ¿no? En el deporte. Claro. Sí, es normal de hacer. No que te haga así, pero te pones en una posición la bicicleta y... O sea, corriendo lo haces. Seguro. Espera que venga un bajo. O sea, es una técnica. Que corría un poco para el costado, seguro. Te subí la calza. Ustedes tienen esa técnica. Obviamente no sin querer. Ya todo preparando. Sí, sí. Buscar el lugar exacto. Que no haya gente. Que no haya gente. Que sea un bajo para poder no perderte... Bien. Esto es toda una técnica. Toda una técnica. Pista mojada. La técnica del... ¿No? Es que... La pista mojada. Del pipí en el ciclismo. Bueno, última ficha, no sé. Además, hace pichí y el que viene atrás se resbala. Es buena. Cuidado, Dibila. Vos estás haciendo pichí, viene atrás. Opa, uf. ¿Y si hay bien? No, no, no. Andy, no, no. Andy, no, no. No, no, no. Cuidado, no, no, no. Te estás enloqueciendo, te estás ganando. No, no, no. Cuidado, eh. Hay que tener la paciencia de madre. Es la última ficha. Empate técnico. Si la saco, empate técnico, chicos. No, como no, si la sacás y se... Sí, bueno. Bien, está. Ya está. Bien, Andy, Vila. Ya está. Bien, Andy, Vila. ¿Querés que suba por vos? Muy leve. No, muy fuerte. Empate técnico. Ya está, no hay más para sacar. La verdad. Pepe. Empate técnico. No sé. ¿Qué hacemos? Repartimos. ¿Lo tiramos entre los dos? Repartimos el premio. ¿Lo tiramos entre los dos? Dale. Dale, vamos. Esto nunca pasó. Grande, Pepe. Up, dale. No sé.